Bienvenidos a La Comedicón, en exclusiva para todos vosotros. Quiero que le deis un fuerte aplauso a Pablo Arán y Fer Bleda. ¿Qué pasa? Bienvenidos a La Comedicón, programa 2x30. Estamos a puntito de jubilarnos. Sí, sí, programa ya para irnos de casa. Estamos a puntito. Soy Pablo Arán y a mi derecha tengo... ¡Hacer Bleda! ¡Un aplauso para él, por favor! No, no, vosotros, vosotros. Gracias. Gracias. No merezco menos. Pablo Arán, la X de mis wings. Aquí lo tenéis. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa más bonita! Y el droide de apoyo con el que no podríamos hacer esta misión. Benny Ribes, a los mandos de la nave. ¡Fuerte aplauso para él! Que mientras hacía la cabecera nos ha mirado como muy fijamente, como diciendo, mira qué bien lo estoy haciendo. O sea, atento. Dame crédito, dame crédito. Hoy tenemos programón. Hay programote de Bruno, porque aparte de Benny, que va a hacer sección, tenemos a Borja Manjón. ¡Un aplausazo, por favor, ahí! ¡Colaborador! ¡Colaborador! Desde Asturias, a la comedia. Y yo no me lo creo, pero es que el invitado de hoy es una gozada. Sí, no paramos de traer aquí gente que de la tele, no sé qué nos creemos, porque el invitado de hoy es Miguel Lago. ¡Vamos ahí! Profesional, gente que no tiene necesidad ninguna de venir a estas cosas y viene, gracias. Efectivamente. Gracias a ellos. Efectivamente. Vale, antes de empezar con la actualidad, vamos a hacer una mini promo, que ya lo hicimos la semana pasada. El 9 de junio estamos en Meltdown, Barcelona, haciendo esta mierda. Vamos ahí, así que... Y al día siguiente... Ah, sí, sí. Vamos por ahí. Por favor, por favor. Tupper de promoción. Y al día siguiente estaremos en el Medi con un show de stand-up de la Comedia y Con, llamado SideQuest. Así que ya estoy mandándole un WhatsApp a vuestros amigos catalanes, a los del otro lado del muro, para decirles que vengan a nuestro show. Me cago en la leche. Los del borde exterior. Gente del borde exterior. Tenéis el link de la descripción aquí abajo y darnos un aplauso, ¿no? Que queda un poco como... Mendigando, ¿eh? Ya. Mendigando desde primera hora. No, pero me gusta, porque son públicos exigentes. Claro, no les dimos algo, no tal. Pues vamos a empezar con la actualidad. ¿Quieres hacer cabecita? Hago... Venga, vale. ¿Te apetece? Pa, 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 actualidad, yo... Bueno, empezamos la actualidad más metalera. Por favor, me ha superado un poco el death metal. Vale, empezamos con Star Wars a go-go, porque como no podía ser de otra manera, ayer, día 4 de mayo, fue el Día Internacional de Star Wars. ¡Bien! ¡Genial! Se esperaban un montón de cosas, iban a anunciar un montón de movidas y no, han sacado un tráiler, el segundo tráiler de Obi-Wan, que ya estaría mucho merchandising que no nos vamos a comprar. Entonces, pues nada, pues parece que el Día Internacional de Star Wars le han dado mucho bombo y al final nada, es oficialmente Nochevieja, efectivamente. Sí, ya estamos en ese punto. Han sacado el segundo tráiler de Obi-Wan, en el que vemos a un Obi-Wan, pues joven, guapo, empotrador, ¿por qué no decirlo? Teniendo algunos problemas, como siempre, en Tatooine, porque Star Wars es así, parece que la galaxia es como España. Es enorme, preciosa e inmensa, pero todo pasa en un sucio, pequeño y asqueroso lugar llamado Madrid. Por mucho que queramos. Au, está aquí. Pero no ha sido lo único que han anunciado, porque también han anunciado, bueno, Tales of the Jedi, que ya estaba ahí, serie de animación de capítulos cortos, autoconclusivos, que vienen muy bien porque también son llamados pajas rápidas para vender más muñecos. Y con esto Disney está haciendo un imperio. Está viendo para adelante. Efectivamente. Nada, aparte de eso, han anunciado también, bueno, está anunciado, ya lo sabéis, Andor, Ahsoka, temporadas de Bad Bars. Y de Mandalorian, de Acólite, Lando, Rogue Squadron. ¿Se les está yendo un poquito de las manos lo de hacer series de Star Wars? ¿Puede ser? ¿Puede ser que le esté pasando un poco como a Rufles cuando sacaba sabores de patatas? ¿Puede ser que de aquí a un par de meses tengamos en Disney Plus Star Wars yorqueso? ¿Puede ser? ¿Star Wars al punto de sal está ahí? Bueno, para todas las series que podamos hacer, Disney recomendamos encarecidamente a Pablo Laran como doblador de Blasters. Pablo, di tu frase. ¿En serio? Di tu frase. De verdad tengo que... ¡Hazlo! ¿Eh? ¡Que te salen increíbles! ¡Bravo! Aunque bueno, el día 4 de mayo parece ser que ha sido un poquito bajón, pero lo que pasa es que las novedades de todo lo que se viene de Star Wars lo van a ir anunciando a lo largo de mayo en el Star Wars Celebration. Nuevamente volvemos a comprobar que ahora mayo para Star Wars pues es una boda gitana. Va a acabar cuando ellos... Acabará cuando ellos quieran. No le pongan límites. Venga, siguiente noticia. Venga, vamos a Twitch. Vamos a Twitch. Twitch anunció... Voy yo o tú. Twitch ha anunciado cambios en la monetización. ¿Qué quiere decir esto? Más anuncios y menos dinero para los streamers. ¿Por qué damos esta información? Aparte de por lo obvio, porque esto ha pasado justo la semana que Pablo Laran empezó a streamear. Venga, Pablo. Pero... Venga, di tu canal. Pero que aplaudís, que aplaudís. Que Pablo seguirá pobre. Venga, di tu canal, Pablo, puedes decirlo. Di tu canal, Pablo Laran. No, chuchu. Todo junto. Ya está. Ya está. Vale. Evidentemente, esto en la casa de Ibai ha supuesto bastantes problemas, así que hay que prescindir de uno de los miembros. Así que Ibai ha decidido tirar un cuchillo entre Canecro y Reven. Y... Ha ocurrido un poco esto. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Y en cualquier caso, Ibai ha anunciado la velada del año 2. Un evento deportivo en el que van a haber streamers dándose de hostias. Y aparte ha anunciado hasta seis artistas musicales, ¿eh? Cuidado. Eventazo. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Aunque bueno, ha anunciado seis artistas internacionales. Y ahora que pasa esto de que Twitch va a dar menos dinero, pues va a pasar a ser seis artistas internacionales haciéndolo gratis por la fama. Básicamente. Bueno, tenéis. Y además va a ser un evento muy complicado de organizar porque el Chocas ha pedido listas. Chocas más 20. Va a ser una cosa bastante jodida. En cualquier caso, Ibai, la velada del año, es un evento deportivo de los más tochos. Sabemos que eres amigo de Piqué. No te lo lleves a catar, por favor. Déjanos algo aquí. Déjanos que nos quedemos con uno. Siguiente, Laran. Un estudiante de psicología, esta me encanta, ha dedicado su tesis doctoral. Ana Laura Jiménez Becker, que no tengo aquí apuntada, estudiante de la Universidad de Perú, de Asunción de Perú, se ha hecho viral al dedicarle su tesis doctoral a Naruto Uzumaki. ¡Bravo! 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 Naruto Uzumaki, que me enseñó a no rendirme nunca. ¡Date va yo! Genial. Genial. Es que están que no pueden. Está genial que se lo ha dedicado a Naruto y no a Itachi, que le enseñó que si matas a todo tu clan es una buena manera de conseguir tu objetivo. Mejor. Mucho mejor. Genial. Mucho mejor mantra. Mucho mejor mantra. Bueno, según los profesores, la tesis dicen que está muy bien, aunque tiene mucho relleno. Que en general les ha gustado. Y bueno, por otra parte, su madre, al ver a quién le había dedicado la tesis, y le ha dicho que el máster se lo va a pagar tu amigo el Hokage ese. Que te lo pague él. Vale, tremenda noticia ahora. Sí. Habremos de esto porque... Crece en Japón el número de gente que se casa con personajes de ficción, también llamado fictosexuales. ¿Qué os parece? ¡Bravo! ¿Verdad? Yo me quedé impactado, pero para ejemplificarlo tenemos el caso de Akihiko Kondo, que se casó con la cantante digital Hatsume Miku. ¿Vale? Míralos. Mira qué majos. Míralos, foto de boda, ¿eh? Foto de boda, ni más ni menos. Pues sí, pues que te puedes casar con un personaje digital. O sea que... Yo no entiendo a qué viene tanto lío, de verdad, con esto ahora. O sea, las monjas llevan casas con un personaje ficticio de muchísimos siglos. Nadie ha dicho nada nunca. Eso es cierto. Y por otro lado... Claro. Y por otro lado, joder, y por otro lado, en este país, la ultraderecha lleva mucho tiempo casada con un ente abstracto llamado Españita. Así que... Que no entiendo yo. Y tú, ¿con qué personaje digital te casarías? Déjanoslo aquí, en comentarios. Uy, qué buen enganche. Ah, en Metayoutube. Qué buen enganche. Usando YouTube. ¿Todo a quién te pide? ¿Todo a quién te pide? A Gollum. Uy, ¿me ahorra el anillo? ¡Está de locos, vamos! Bueno, yo si lo legalizan en España, me pido a Carlitos de Cuéntame. Aunque bueno, yo todo esto, esta movida de casarte con las idols y tal, yo ya sé cómo va esta película. Yo ya sé cómo acaba. Sí, luego pasa lo de que intenta buscarle un cuerpo donde poder meter el personaje, y al final es el levantamiento de las máquinas. Así que preparaos para Terminatrix. Porque está aquí. Está a la vuelta de la esquina. Vale, venga. Uy, siguiente noticia nos tenemos que poner en serio, que esto es un drama. Está es un poco jodida. Policía de Florida abate a tiros a un adolescente por el presunto robo de unas cartas Pokémon y una pizza. Al realizar el disparo, el agente gritó, ¡disparo! ¡Es súper eficaz! Muy fuera de lugar, por otra parte. Claramente a todas luces. Fuerísima de lugar. Efectivamente, es un hecho terrible, ¿vale? A ver, si me apuras, hay algunas cartas de Pokémon, como Charizard, que igual vale 400.000 dólares, si me apuras, pero no, eran un puto Dinorita y un Rattata. Una mierda, sí. Una puta mierda. Sí, como un Pokéball de mierda, un bajón. Aunque bueno, con esto también se abre un gran debate. ¿Puede una nueva milímetros bajarse un Pikachu? Parece que sí. Tío, ¿por qué en el mundo de Pokémon la peña no lleva armas? Ya, eso también. Bueno, vamos a dedicar un momentito de silencio a esta persona que se acaba de convertir en Pokémon fantasma. Ahora, Nintendo Switch Sports. ¡Buenas noticias! Ha salido por fin Nintendo Switch Sports, ¿vale? El único juego capaz de hacer pasar un buen rato a una familia desestructurada. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien! Nintendo vuelve a recordarnos que el deporte mola, pero en tu casa, con las persianas cerrás. Efectivamente. Y que nadie te vea. Y por fin vas a poder tener la oportunidad de volverle a ganar a tu hermano al tenis. Aunque bueno, es el tenis que puedes jugar en tu salón, que es el único que te permite tu espalda a tus 45 años. Pero bueno, te vas a pasar fenomenal. Tú este mes te ahorras el gimnasio, ¿no? Hombre, vamos, en mi casa ya te digo que estamos todo el día pegándole, pero durísimo. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a empezar una sección, un pequeño recopilatorio, ¿vale? Que se llama Horrores Frikis. ¡Qué puto horror! ¡Qué puto horror! ¿Vale? Porque hemos encontrado varias cosas esta semana. Por favor, discada. ¿Podemos empezarlo así? En plan de menos a más. Empezamos por aquí. ¿Puede haber algo más horrible que Roma Gallardo? ¡Sí! Mountain Dew, la marca americana de refresco de la que solo sabes que es americana, ha sacado un nuevo sabor de chetos picantes. Hot chetos. ¿Qué os parece esta mierda? Básicamente es una bebida... Ese tío a tope... Va loco, ¿eh? Claro, claro, hay que estar así. Pero bueno, la cosa es que han cogido la bebida y lleva muchísimas especias para que sepa Mountain Dew y luego cuando te lo tragas pues te pica la boca muchísimo, te pica la boca cosa mala. Eso es. Tiene un toquecito a lima, si eso influye en algo. O sea, en verdad es una bebida perfecta para que vivas en el sótano de tu madre. Está genial. Ahí es donde está buena. Y una bebida ideal para las noches de LOL y lo que surja. Noches de LOL que surja. A mí me gusta muchísimo este chiste. ¿Podría haber algo peor que este chiste, Fer? ¿Podría haber algo peor, Pablo Naran? Efectivamente. ¿Por qué? Porque Nike ha sacado unas zapatillas con colaboración con Hello Kitty. Bueno, pues seguramente son unas zapatillas que te hacen correr más de la persona que las lleva. Está genial. Está bastante bien. Qué puto asco, padre mía. Lo único... Son feísimas. Lo único es que abren la posibilidad de poder pegarle a alguien una patada en la cara con la cara de Hello Kitty. Que no quieras que no, yo creo que es necesario. Lo que ya se venía haciendo falta. Me siguen pareciendo bastante terribles, ¿eh? O sea que... ¿Puede haber algo más terrible que esto? Que unas zapatillas de Hello Kitty. La verdad es que sí. Y bastante más terrible. ¿Ah, sí? Sí, porque hay que hablar de Activision Blizzard. Poneos los cinturones. Poneos en curva, chicos. Que esta es jodida. Blizzard pide a sus accionistas que voten en contra de realizar un informe sobre acoso. Básicamente en la jugada legal conocida como no busques que encuentras. Estar en esos términos. ¿Y Blizzard ha dicho di no al no al acoso? Que se puede ser más hijo de puta. Se puede ser más hijo de puta que Blizzard. Y si alguno se preguntaba si la cúpula de Blizzard era más de la Horda o de la Alianza, pues chicos, ninguno de los dos son más de la manada. Yo creo que ese chiste es un bravo. Te invito a mi boda, tío. Te invito a mi boda. Además, ha dicho el chiste como si fuera el gallo de los 40. Ha sido como el tono del gallo de los 40. Es muy bonito. ¿Qué tono le tengo que poner a ese chiste? No, la verdad es que no sé. Un chiste de la manada, mal tono. Bueno, hasta aquí la actualidad. Pues vamos a darle paso a Borja. Llámalo, por favor. Por favor, quiero pedir un aplausazo que os duelen las manos para Borja Manjón. ¡Vamos! Has mirado, cabrón, a todas partes menos a donde estabas, ¿sabes? Estabas detrás de la columna, nene. No, no estaba detrás de la columna. Lo que pasa es que no me has visto. Me ha ofendido un poco. No pasa nada. ¿Cómo estáis vosotros? Pues fenómeno, no nos ves. Por educación os pregunto, ¿eh? No por otra cosa. Es un tío muy educado. Me he tirado una hostia, Pablo. No queda bien decir cómo estás. Te pregunto por educación. Sí, sí, queda bien. No me peguéis una hostia. Vale, bueno, pues voy a hablar de plataformas de streaming hoy un poquito. Plataformas de streaming que todos tenemos aquí. No sé qué está pasando ahí. Se está haciendo... Aquí levantamos la mano para hablar, ¿eh? Vale. Plataformas de streaming que todos tenemos, que han cambiado la manera de consumir, contenido audiovisual, pero que también tienen fallos. ¿Cuál es la parte buena? Que tú te puedes quejar. Tú a HBO le puedes poner a vivir en Twitter y te contestan. Tú antes estabas viendo Telecinco, estabas viendo Aquí hay Tomate, se te veía un poco borroso Jorge Javier, tú no podías llamar a Telecinco. Es decir, se me ve borroso Jorge Javier. Eso es cojonudo. Yo creo que no podías llamar, pero en Telecinco no te cogen ni de coña. Pues no te van a coger. Pero eso está guay. Y como yo, para los que no sepáis que sois todos, he currado mucho en atención al cliente. Yo soy alto capo de comer mierda. He decidido... Esto se ha hecho una gracia que a mí no tanta, ¿eh? He decidido que voy a solucionar el puto futuro de las plataformas de streaming. Igual esto es un poco flipado por mi parte. Pero yo que he trabajado en telefonía móvil, si he sido capaz de ponerle un ping del móvil a un yonki que sea capaz de recordar, soy capaz de hacer esta mierda, ¿vale? Yo aquí en la Comedicom he sido ya Borji Hurtado. La verdad. Sí, sí, sí. La semana pasada. No. He sido Roberto Legal. Hoy toca Pesadilla en el streaming. Hoy soy Borji Chicote. Soy un poco el mini yo. Uf, qué chungo. Durísimo, vale. Empiezo con Netflix. ¿Cuál es el problema de Netflix? Que para mí, que yo identifico mi opinión humildísima, demasiado contenido. Demasiado contenido. Yo me agobio. ¿Qué te diría, Chicote, aquí? No puedo ir a un restaurante y que tenga en la misma carta 100 platos. Que tenga aquí sushi y platos combinados y que estén los dos malos. ¿Vale? Ese es el puto problema de Netflix. ¿Qué nos hace falta aquí? Censura. Por fin se está hablando en los términos que a mí me gustan. Pero, joder, porque al final Netflix es un puto cajón desastre. Tú tienes ahí, o sea, entre tanta morralla, al final te acaba costando encontrar contenido de calidad. O sea, para mí Netflix es un poco el Congreso de los Diputados. ¿Sabes? Entonces. Hombre, pero alguna cosita buena tiene. Efectivamente, alguna cosita buena. El Congreso también. Te iba a decir, es el rastro. Igual estás quitando ahí, venga, The Ranch. Ah, ya la mierda. Pero, como rastro, pues todos los putos domingos ahí estamos, efectivamente. Vale. Entonces, yo creo que hace falta censura, pero no un censor que se base en criterios ideológicos. Yo te digo, censura. Un elemento censor cuyo criterio sea únicamente esto es una mierda, esto no. ¿Vale? Alguien que diga basta cuando Netflix proponga más películas de Adam Sandler y más realities, tío. ¿Propones a alguien para ese trabajo? La dignidad. Bien. Muy buen censor, ¿eh? Muy buen censor. ¿Personificar en tus huevos toreros? Iba a decir la dignidad de Adam Sandler en concreto. ¿Vale? Y aparte, otro consejo que le quiero dar a Netflix desde aquí es, dejad de hacer documentales de asesinato sin resolver. Porque ya son, son demasiados. Yo ya estoy en este momento pensando que es Netflix quien está matando a la peña para hacer los documentales. ¿Sabes? En plan, quiero pensar, me gusta pensar que el tío que fundó Netflix empezó en los 70 a matar gente como para ir teniendo el trabajo hecho y después, hijo, después fundó la plataforma de streaming y lo reviento. Puto genio. Puto genio. Invertió dinero en el narcotráfico de Colombia para luego tener ahí. Siguiente plataforma, HBO. ¿Cuál es el problema de HBO? Muy buen contenido, muy mal organizado. HBO es la habitación de un adolescente de 16 años con la ropa en el escritorio y los libros en el suelo. HBO es un piso de estudiantes que llevan tres semanas sin sacar la basura. Ahora que lo pienso, HBO también es un poco el Congreso de los Diputados. Sin haberme dado cuenta. ¿Qué propongo yo aquí? Necesitamos una persona que te organice el contenido. Y yo propongo a mi madre. ¿Por qué? Yo a mi madre la he visto volviendo de vacaciones del pueblo, meter en un coche a tres hijos, las maletas, 10 kilos de naranjas, cajas y cajas de repostería de la zona, a mi padre, le he metido también en el coche, a mi padre. Todo en un puto Megan Classic del 98, ¿vale? Esto es muy heavy. Entonces, yo creo que mi madre sería la polla, ¿eh? Espera un momentito, por favor. Vale. Porque además es que no puedes estar a todo, ¿vale? Tú cuando estás en HBO te estás perdiendo. ¿Por qué? Porque hay categorías que te vuelven puto loco, ¿vale? Tenemos categorías... Un segundito las voy a leer. A mí me ofende mucho que no tengan Batman, la serie original. Tienen un montón de movidas de Batman, pero coge la puta serie, tío. Vale, pues yo te voy a decir categorías que hay en HBO que a mí me parecen una puta mierda. Burbujas y glamour. ¿Qué? ¿Y solo hay anuncios de Freysenet? No lo sé porque no he querido ni entrar a esa puta mierda. Vale, burbujas. Títulos primaverales. Bueno. Una categoría muy alérgica. Perdón, 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 perdón. Perdón, pero esta tarde estaba mirando esta mierda y he sentido la necesidad de decirlo, ¿vale? Súper imperiosa. La última de todas. Esta categoría me flipa. Lo dan todo en el trabajo. La categoría favorita de los empresarios, ¿vale? Y creo que ya estamos, ¿vale? Te meterán de office en lo dan todo en el trabajo. Lo único, no sé lo que te han metido ahí porque tampoco he querido entrar, sinceramente. Entonces, propongo a mi madre lo único, que hay que ponerle un poquito de control a mi madre porque también es una de esas personas que empieza a tirar y a tirar y a tirar cosas y se acaba pasando. Y una vez fui con mi madre a tirar la basura, iba de la mano y me tiró a la basura a mí también. ¿Vale? Y esa noche me peleé con una rata por la cena y ganó la rata. Dime que llevabas Linkin Park, por favor. No lleva ni música ni polla, lleva ahí. Disney Plus. Disney, venga, va. La última, ya me voy súper rápido. ¿Qué le pasa a Disney? Disney está bien, pero se está viniendo arriba también sacando series de Marvel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a la gente que ve Disney Plus le gustan las series de Marvel, pero no vienen nuevos suscriptores. Y tengo la solución, una categoría nueva en Disney Plus. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero yo propongo una categoría de porno hentai. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según un estudio de la Universidad de Tapeando, que es un bar que está entre Quevedo y Canal, al que voy mucho yo a beber, el 90% de los suscriptores de Disney Plus se masturban viendo a Goku follar con chichí. Entonces, si tú ya le das ese contenido, ya luego se te quedan. Es como poner pasapalabra antes del telediario, ¿sabes? En plan, ya se te quedan, se hacen una paja y después aprovechando que tienen el portátil encima, pues te ven Moon Knight, ¿sabes? Perdón, Borja. ¿Cuántos usuarios, o sea, cuántos clientes de Tapeando te han dicho, ¡buah! Me la pelo muchísimo viendo a Goku follar con chichí. Todos, porque se lo pregunto. Diariamente, es lo que yo hago ahí. Entonces, ya, ya termino con esto. Yo encima le doy su primer título de porno de dibujitos a Disney Plus. Aprovechando que tienen los derechos de Star Wars, yo hay una cosa que quiero que me cuenten, que es la historia de amor entre Chewbacca y Mascanata. Yo, pero con escenas sexuales. La va a matar. Yo esta mierda la quiero ver. Yo esta... Y les doy el título. Star Wars, el buki que me comió el pussy. Chicos, el barco mejor. Un aplausito, ¿eh? ¿Qué pasa, Benny? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Benny, desde la nave. Cuando Borja ha dicho lo de hentai, hay gente que iba a decir, bravo, pero se ha callado, ¿eh? No, no, no. Bueno, en fin. Vale, pues yo voy a hablar de una peli que vi ayer, porque ahora puedo hacer ese contenido aquí. ¿Vale? Guay. O sea, ahora ver películas me sirve para algo. Qué cosas, ¿eh? Bueno, el caso es que ayer vi The Northman. ¿Lo habéis visto? La peli está. Súbete el volumen un poco, Benny, si puedes. ¿Oís a la peli? No se me oye nada. Nada, cero. Va a hablar de una peli. Vale. Que vio ayer. Se me sigue oyendo mal. Ahí, ahí, ahí. Vale, venga. Vale, bien. Nada, que vi la peli de The Northman, que es El hombre del norte, ¿vale? De Robert Eggers. No sé si la habéis visto. ¿Alguien la ha visto? No. Ni de Dios, vale. Pues, ¡os jodéis! No, no, a ver. ¿Se viene de spoilers? No, no, realmente no. Vale, vale. Vale, básicamente lo que pasa en esta película, que es de Robert Eggers, ya digo, es el director de La Bruja y de Faro, que son dos pelis que están guays, ¿vale? Ha hecho una peli de vikingos, que está ambientada, pues, en la Noruega de la cultura vikinga y de esta mierda, va. Pues, de un vikingo que se quiere vengar de otro vikingo. Vale. Vale. Pero de muy vikingo, además. Que dirán, ¿será medio vikingo? No, no, es muy vikingo también, ¿vale? Vale, bueno, bien. Que queda todo dentro de lo vikingo, ¿vale? ¿A dónde vamos? Sí, entonces, después de ver esta película, yo he pensado, joder, ¿podemos dejar ya de hacer esta mierda de que cuando una peli se ambienta en un momento histórico antiguo, las mujeres solo salgan en plano para que les metan el pene? O sea, es que no es ni medio chistes, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, es decir, cuando una peli... Ya, claro, Benny, el caso es que lo que tienes que hacer ahí son medio chistes o chistes. Ya, ya, es que vi la peli ayer, no me ha dado tiempo. El caso es que se abusa mucho de esto. O sea, es decir, cuando se ambienta una peli en el antiguo Egipto, vikingo, tal, las mujeres solo tienen dos frases y siempre son planos de sexo. ¿Pero te ha gustado? No. ¿Va? Quizá era lo obvio. Pero el caso es que cuando leyendo sobre esto, porque he hablado con gente y ha dicho lo que me han dicho es, no, pero hermano, pero las mujeres cuando dan vikingas, las vikingas solo follaban y cuidaban la casa, ¿sabes? Ese realismo histórico. ¿Sabes? La gente me ha dicho eso, ¿vale? Realismo. Hablado de Norcasitas, como un sacerdote. Sí, lo he hablado con el jincho esto, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la gente me decía eso, realismo histórico, ¿no? Que las mujeres no aparezcan en las pelis son realismo histórico. En plan, tío, realismo histórico también es que un vikingo se muera de diarrea. O sea, porque esto sucedía también, ¿sabes? Y no he visto yo en ninguna peli a un vikingo que diga, ¡por Odín y por el Valhalla no me quiero cagar! Es decir, no sale eso tampoco. ¿Me explico? Vale, una cosa o la otra, ¿no? ¿Puntuación de la peli? Cuatro. Bueno. Yo he visto mierda de tres que me han encantado. Lo que quiero decir con esto es que si somos capaces de imaginar como mundos complejos, como cosas muy elaboradas, muy concretas, muy complejas, ¿no? Por ejemplo, somos capaces de imaginar un mundo galáctico, futurista, con aves, con seres que controlan una fuerza misteriosa, pero qué casualidad que somos incapaces de que en esos mundos imaginarios la gente, o sea, las mujeres en concreto digan tres frases. O sea, somos incapaces de que las mujeres no tengan peso en esos mundos imaginarios, ¿vale? Algo pasa aquí, ¿vale? Así que pues nada, simplemente alegato woke. ¡Woo! Vale, esta es... Esta... Vale, esta es... Ojalá, Beni. Hasta aquí, hacer películas como... Ojalá, Beni, has perdido la oportunidad de terminar la sección diciendo, callao, zorras. También se puede, también se puede. Ha estado bien, macho. Bueno, da igual, ha estado bien, ha estado bien. Dale paso tú, venga. Porque, por... O sea, por alusiones, ¿no? Por lo evidente, sí, sí, por alusiones. Os voy a pedir que juntéis las manos en forma de aplauso para recibir al magnífico invitado de la Comedicón de esta noche, cómico, decalado nacional e internacional, porque alguna vez ha actuado en Andorra, creo. ¡Fuertísimo el aplauso para un referente de la comedia de este país, Miguel Lago! ¡Bravo, Salí! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Joder. Encantado. Pues, mil gracias por venir, lo primero. Un placer. Eres de los pocos invitados, te quiero decir que lo tendría que mirar, que cuando ha entrado nos ha echado la mano y nos ha saludado. Pero es lo que procede. No, no, totalmente. Lo he aprendido ahora. Soy invitado a vuestra casa, lo suyo es llegar y saludar. Al moderno este, no, pero a vosotros dos, sí. Claro, pero yo lo he visto como de, claro, esta es la normalidad. Claro, se saluda, se dice hola, tal. Bueno, muchísimas gracias por venirte a esto, Miguel. Un placer, un placer. Un placer. Este Fer forma parte de mi equipo, es un miembro destacado. Y a partir de septiembre vamos a hacer una cosa juntos que yo creo que va a estar muy guay. Va a estar, va a estar pepinuda. Cuidado, ¿eh? ¿Quieres hacer algún alegato aparte del tema? No, no, que tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión, que muchísimas gracias, que ya te lo he dicho mil veces. Claro. Y que va a quedar una cosa de la hostia, ¿eh? Absolutamente. Va a quedar fresca, fresca, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, él ficha su hora, su hora se va. Siempre. No da problemas. Después, todos los yogures etiquetados con nombres de otro, él no coge ninguno. A mí nada, joder. O sea, todo muy bien. Luego habla muy bien de ti. Ah, mira. Habla muy bien de ti. De hecho, yo solo sabía, yo pensaba que aquí solo trabajabas tú, porque al resto de compañeros los desprecia. Pero de ti habla súper bien. Miguel, yo también pienso que aquí solo trabajo yo. A ver, por favor. A ver, por favor. Que no, venga, va, va. Vamos a centrar la entrevista. Vamos a dejar de hablar de ti. Y, por favor, eres cómico desde hace mucho tiempo. Mucho. Y estás, ¿lo acabas todo al negro, tu espectáculo en el actual, en el Teatro Victorias? En el Teatro, no, en el Capitol, en la Gran Vía. Bueno, esto no sé cuándo lo están viendo, como esto tiene que ser Evergreen y estas cosas para el lunes. Esto sale el domingo, pues el domingo estoy yo de resaca de haber acabado el día antes. O sea, por poner la fecha, sábado 7, despido de Madrid, el espectáculo Total Negro después de dos años. Y luego le hago, paro un mes y le hago la gran despedida el 11 de junio sábado en mi casa, en Vigo, en el Teatro García Barbón. Ayer lo despido. Y, ¿cómo llevas esto de jubilar un espectáculo? O sea, quiero decir, a nivel de generación de material de cómico, etcétera. Entiendo que hay un proceso de, ¿sabes lo que te dicen de mata a tus hijos en el sentido de no te encarguen? O literal, incluso. O literal también, claro. Sí, quiero decir, a José Bretón era lo que le venía a la cabeza, claro. Vale, vale, vale. Todo el rato. Claro. Ay, yo con cuidado. Tenías que decirlo tú, Miguel. ¿Cómo llevas esto? Pues mira, te reconozco que esta es la primera vez. Yo he hecho cuatro unipersonales. Yo llevo desde 2010, ininterrumpidamente, todos los fines de semana en un Teatro de Madrid. Que debe ser algún tipo de récord, aunque esté mal que yo lo diga, ininterrumpidamente. Cambiando el unipersonal. Este creo que ha sido el mejor de los que he hecho, pero ha sido el que más he sufrido. Porque nos han tocado los dos años de pandemia y ha sido un auténtico horror. O sea, pero aún así lo hemos logrado mantener en pie. Lo que me pasa entre uno y otro es, por un lado, pellizco de, joder, con lo bien caído, qué pena, porque aparte es como un niño realmente. Eso sí es verdad, porque lo ves crecer. De la primera función a la última va creciendo y tal. Por otro lado, lo odias. Porque llega el fin de semana y dices, hostia, otra vez los mismos chistes que llevo haciendo dos años, con estos buenos que he estado haciendo ahora, pero que aquí no tengo dónde meterlos. De hecho, forma parte del espíritu del próximo show, que quiere ser muchísimo más libre en el sentido de llevar la esencia del Comedy Club a un teatro. Y sin spoilers, pero que todo el material que voy generando semana a semana tenga un lugar donde hacerlo, porque ahora mismo tengo que estar ceñido a ese show. Entonces tiene esa cosa de, hostia, otra vez el chiste de fulano y ahora se van a reír aquí, y ahora aquí aplauden, y ahora aquí tal. Lo disfruto más en provincias, o sea, fuera, que en Madrid todas las semanas, porque fuera vienen con más ganas, porque es la primera vez que se lo haces. Y por último, el miedo, el vértigo y la responsabilidad de ya hemos terminado, ahora viene el otro. ¿Será el otro tan bueno como el anterior? Porque el comentario que yo más temo es el de alguien que diga en Atrápalo, está bien, pero bueno, estaba mejor el otro. Ese es el que me mata y lo suele recibir al principio. Luego ya no. No, no, claro, claro. Porque, claro, porque el que vino, claro, imagínate, el que vino a ver el último mes de Todo al Negro comparado con el primer mes del show siguiente. Pues evidentemente hay una diferencia, pero con ilusión, con ilusión y con responsabilidad. Porque yo además, si termino, yo le pongo fecha de estreno a los espectáculos y firmo el contrato con el teatro sin tener el espectáculo. ¿En serio? Sí. Uf, qué valiente. ¿Cuánto más gente das? O 15 días, se han dado casos. Pero yo sé, yo sé. Nosotros sabemos que a mediados de septiembre hay un show nuevo, y lo va a ver. Vale, 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 vale. Y lo va a ver. Que aparte es un espectáculo en el que va a estar todo. Todo de todo. Todo lo de antes, todo lo de ahora, todo lo que está por escribir. Voy a dedicar dos años, en el teatro al que me voy, a hacer Comedy Club cada fin de semana. Qué guay. O sea, va a ser una chulada. La idea mola muchísimo. Le damos un montón. Donde, como show unipersonal de lo que hay por ahí, va a ser de lo más guapo que haya en Madrid, por decirlo así. Yo creo que sí. Y a nivel nacional. En Madrid y en Murcia, que no hay nada. También, claro. Murcia nos lo comemos, Miguel. Murcia nos lo comemos. Murcia ahora mismo. ¿Tú y yo una gira en Murcia ahora mismo? Ahora mismo. Hombre, bueno, si llevamos a alguien que subtitule. Aquí tenemos una murciana en nómina. Tenemos a Ana Polo. A Ana Polo te vienes. No te lo digas en nómina. Bueno, en nómina, pero como se paga en la Comedicón. Con amor, cariño y respeto. Con besitos. Que vale mucho más que el dinero eso hoy en día. El amor, el cariño y el respeto. Dentro de esto, ya que es el espectáculo que tenías cuando pasó todo esto de la pandemia. Nosotros como cómicos, me refiero a nosotros, los cómicos de nuestra calaña, ya nos quejamos mucho cuando pasó esto. Porque en los bares donde nosotros teníamos 15 personas, de repente no había nada. Pero claro, de 0 a 15 hay un cambio muy poco. Pero en cómicos como tú, de gran teatro, de gran público, ese momento de llegada de la pandemia, ¿cómo fue? Muy terrorífico. Esto se ha cargado a la clase media, absolutamente. Y si me centro en el teatro, ha bajado un poquito, pero siguen manteniendo grandes números. Goyo Jiménez, Carlos Latte. Piedraíta, creo que era. Piedraíta no, Piedraíta está sufriendo como yo. Los demás, pues para que te hagas la idea, yo estrené el 11 de enero, tres meses antes del estado de alarma, y no había entradas para verme hasta junio. Es decir, vendí todo. Y eran 536 por función. Yo vendía 1.072 entradas cada semana. Joder. Se cerró 7 meses y cuando volví al Reina Victoria, hacíamos 150 personas. Y esta temporada, que se supone que tenía que haber sido buena, sigo cayéndome. Yo estoy vendiendo la mitad. Yo estoy vendiendo la mitad y hay días que ni la mitad. Pero bueno. Se levanta. Tuve tres años muy buenos y gané mucho dinero, entonces me ha permitido estar, sufrir, pero sobre todo aguantar, porque yo sabía que con 150 tickets vendidos era lo que nos hacía falta para levantar el telón y hemos ido tirando. Lo cual me ha permitido mantener el puesto de trabajo de mi técnico, el puesto de trabajo de mi regiduría, estos chupoteros que viven de mí, y me ha permitido irlo manteniendo. Pero ha sido, es verdad, la primera vez en la que, porque yo soy productor de mis espectáculos, en las que este año ha habido muchas funciones que yo he ido por amor al arte, literalmente. Ojo. Y es muy duro, pero creo que volverá. Joder. Creo que volverá, porque creo que la gente tiene que, hemos perdido una cantidad todavía de público que todavía tiene miedo a meterse en un sitio cerrado. Y tiene que volver, y volverá. No sé si, o sea, a mí me ha pasado una cosa con la pandemia, que es que estoy a gustísimo en mi casa. O sea, que el, no tanto es miedo, sino que me ha acostumbrado a la casa. Que te has acostumbrado. Sí, sí, no es algo. Te voy a decir otra. Yo cuando cierro negociaciones con el Teatro Capitol, yo digo que yo voy a ir a las 11 de la noche, que es la hora a la que yo iba, donde yo vendía todo. Y desde la propia organización del teatro me dijeron, uy, las 11 de la noche. Eso es una hora nueva ya. Claro, claro, claro. La peña a las 11 de la noche en la calle. Estamos locos. Claro. Es que, y ha sido abrir una hora nueva. Cuando yo recuerdo hace muchos años hacer pases en la chocita a la una y media de la mañana. La sesión golfa. Yo tengo muchísimas ganas de eso. Y tan golfa. Yo me duermo ya, tío. Yo imposible a la una y media de la mañana. Quita, quita, quita. A mí me apetece muchísimo eso, que vuelva. Y no se está haciendo en ningún lado. Ahora mismo en ningún local ahí. Hombre, no van a las 9, van a la una y media. Es que es imposible. Ya, pero déjame soñar. Yo qué sé. Un bolito a la una y media. Me encantaría. No, pero es que antes había eso, claro. Desde la pandemia de Madrid, la ciudad que no dormía, había de todo. Ahora, es que yo lo noto, yo sé la taquilla por cómo está la Gran Vía. O sea, yo si llego, yo lo sé, yo si llego al parking donde aparco siempre y pone completo, es porque sé que hay una buena taquilla. Como llegué a Parque la Primera, ya bajo cagándome en putas. Ya no está la Gran Vía vacía. Te decía lo de estar en casa porque le estás dando muy duro a Twitch. Es lo que tiene el paro. Miguel Lago en Twitch. Vamos a esto. Bueno, Miguel Lago Twitch. Miguel Lago Twitch. Sí. Canal maravilloso donde estás haciendo prácticamente todos los días. ¿Estás ahí? No, no. Sí, sí, sí. Yo ahora estoy haciendo mucho matinal. O sea, yo me quedo todas las 10 de la mañana y 10 menos cuarto y lo que dure. Luego he entrado, te doy la fortuna de que me hayan invitado a rolear en London Eye. Eso es. Que me los he pasado súper bien, que eso es lo que estoy haciendo tarde. Y luego algunas noches hago roleo o hago tertulia cómica con Ferbleda, con Tilly, con mis compañeros. Cuando hay contenido siempre bueno, no hay carácter en Miguel Lago. Siempre hay caridad, pero siempre. Yo creo que sí. Yo creo que está muy guay. Y lo pasamos súper bien. Y además es que he encontrado un lugar nuevo que es verdad. Primero, mira, primero me metí por la cosa de comunicar. De decir, bueno, y pensando muy en tele, muy en contenido y tal. Pero me han ido guiando, me han ido ayudando, mi productor me ha ido llevando y estoy de acuerdo. Y he encontrado que es verdad lo de la comunidad. Que yo creía que era una paja mental. Lo de génerate una comunidad, ¿no? Es verdad. Yo siempre tengo a humildemente, pero ya la hay. Entonces les hablo y me responden y es muy agradecido. Y luego me lo he tomado también de otra manera, que es que cuando yo empecé, yo actuaba para 15 personas en las salas. Y salía que me comía el mundo porque yo lo que quería era llegar a los grandes teatros, a los grandes aforos. Yo Twitch me lo estoy tomando igual. Haya 15 o ahora estamos en 200, 250 espectadores de media. Voy a tope con ellos. Y notas, o sea, evidentemente hay un cambio porque tú sales a un teatro con un texto ya repasado, trabajado, etc. Y Twitch es más, ala, a toriles, ¿sabes? Sí, yo lo que veo es que hay… Esa comedia estructurada con respecto a… Sí, es más libre, es distinta. Pero además yo es que hago varias voces. Es decir, yo por las mañanas soy como más radiofónico, como más personal. En cambio, cuando hacemos la tertulia me pongo gafas. Entran las gafas y ahí ya se va fuerte. Y ahí se va muy fuerte. Entonces te permite, lo bueno es que te permite hacer muchas cosas distintas. Y desde tu casa, evidentemente, que es una comodidad acojonante. Tienes un buen setup, un buen sonido desde tu casa. Pero cada vez tengo más claro, como dijo el gran Miguel Bosé, que dijo que era muy difícil y que había que separar entre Miguel y Bosé, yo cada vez separo más entre Miguel y Lago. Entonces, Miguel es el que está por las mañanas y que soy más persona y más comentar la actualidad y tal. Y Lago es el de las gafas brilli brilli que se pone con este o que se sube al escenario del teatro y que es un desgraciado. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Y que Twitch quiere autenticidad. Y quiere verdad. Y quiere que seas tú. Entonces, a mí me ha costado quitarme muchas corazas para poder estar. Pero precisamente el momento personal en el que estoy, ahora que estoy terminando los coletazos de una depresión, a mí Twitch me ayuda a, si estoy mal, contarlo. Y está muy guay eso. Real life. Una cosa que sí que te he visto, y te lo digo también como persona que te ha seguido muchos años, porque yo me he tomado un monólogo del Paragon Comedy y lo veía con 12 años, que esa separación del personaje de Miguel y Lago, hostia, que es súper agradecida. Súper agradecida porque había como muchos temas que nunca imaginarías que Miguel Lago iba a tocar, pero Miguel así por las mañanas en el matinal está súper fresquito, para todo el mundo. O sea, hay que entrar para todo el mundo. No hay que ser como un público muy concreto de comedia o muy seguidor de Miguel Lago para disfrutar el stream, porque es eso. Es un stream de Twitch, divertido, entretenido, con la gente. Entonces, eso mola un montón. Ese cambio a mí me parece un acierto de la hostia. Ese está muy guay. Y luego nos ponemos, cambiamos la voz cómica, nos ponemos… Entran las gafas brillantes y ya, así la peruanos. Y como decíamos el otro día, y a medir pisos en cantidad de ecuatorianos apilados que caben por metro cuadrado. Joder. Sí, sí, y por ahí vamos tirando. Yo saqué una fórmula. Sí, 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 Fer sacó una fórmula. Algoritmo. Sí, sí. Y salen bromas, tío. El otro día dedicamos un cuarto de hora a los picores de Kiko Matamoros en Supervivientes. Desconozco esto. ¿Lo has visto? Le he picado algo aquí. Pues resulta que él tiene muchos picores. Vale. Y hay quien piensa que es por los mosquitos y hay quien piensa que no. Que no. Y claro, nosotros nos preocupamos por los mosquitos. Porque claro, que un mosquito pica Kiko Matamoros, tío, es que ese mosquito va de… ¡Boo! Ese mosquito por la isla, tío. Sí, claro, sí. Ese mosquito, ese mosquito que ha picado a Kiko, que luego le pica a otro concursante de Supervivientes que nunca había probado nada y que ya está el concursante diciendo, hostia, me siento raro. Ese mosquito que está acostumbrado solo a picar a monos, de repente le pica él, va al resto de mosquitos y dice, veniros, veniros, que tenéis que probar esto. ¿A cuál? Al calvo, al calvo, al calvo, ir al calvo. El amor hermoso. Sí, es que las imágenes son muy duras, porque sale él ahí con unos picores muy de joder, cómo me gustan los mosquitos. Cómo he hecho de menos Madrid. Ojalá un pollo de mosquitos ahora, mancho. Joder. Y una broma del otro día que la tengo que contar, porque esta la hizo Tilly, que está aquí, que cree que me moría. Yo conté que había ido con mi familia a comer a un pokebowl de estos, ¿no? Y entonces dice Tilly, ojalá un hawaiano indignado pasando delante de un pokebowl diciendo, que no lo llamen pokebowl, que lo llamen arroz con cosas. Me hizo una gracia, tío. Qué chistazo, qué chistazo, Tilly. Un hawaiano bordo y un valenciano unidos en la indignación. Vale, voy a pasar, o sea, aparte de todo este contenido de comedia que tienes en Twitch, le pegas a videojuegos, lo has dicho antes. London Eye. London Eye, sí, vamos con London Eye. ¿Cómo está yendo eso? ¿Cómo está yendo esta experiencia de videojuegos? Interpretas a Michael Lake. Michael Lake. Que caza talentos. Es un alter ego. Sí, yo he cogido, aún así, no es Miguel Lago, esto es importante decirlo, porque Miguel Lago va a aparecer en London Eye, va a aparecer cuando vaya a actuar, porque va a actuar en Marbella Vice. Porque esto ya lo hiciste en Marbella Vice. En Marbella Vice Miguel Lago fue invitado a hacer stand-up y fue el primer cómico, además fue un bolo de verdad, porque tenía en el equipo, tenía otro que manejaba el muñeco, porque yo no sabía ni manejarlo, yo solo hacía el texto. Vinieron a casa, montaron el equipo, manejaban el muñeco y fue a actuar al molinillo, al bar que regentaban Ramón y Rodolfo Mascarpone, e hizo 10 minutos de stand-up y tal cual, o sea, fue un bolo de verdad, conocí al dueño, los saludé, o sea, tal cual, todo igual. Entonces este año vamos a hacer cosas por ahí y Miguel Lago va a actuar. Pero aparte de eso, ha llegado a Londres Michael Lake, que yo he cogido a todos los managers y productores chusqueros que he conocido en 20 años de carrera, todos los más mentirosos, estrafalarios, vergonzosos, y los he unido en este personaje. Entonces, no dice una verdad y va sembrando el caos por Londres. O sea, porque va con Ramón y con Rodolfo, que son dos locos, y estoy muy feliz porque, joder, es la comedia de London Eye. O sea, realmente la gente que se conecta es porque sabe que nuestras horas conectadas los tres son un disparate. El otro día hice una que yo no sabía que iba a acabar así, que no me lo podía creer. Entré en el café, que es un café que hay de gatos, a pedirle dinero al dueño. Y empecé a vacilar al dueño, no sé qué, el dueño que no me daba dinero porque Michael Lake quería ir al casino, no tenía dinero, venga, dame dinero, no te lo doy. Entonces, me enfado, bueno, Michael Lake se enfada con él y previamente le habían pegado un tiro en la cabeza al alcalde. Entonces yo salgo y veo dos policías. Y hago así, hace así mi personaje, Michael Lake, se acerca a los policías y le dice a los giles, le dice, ¿alguien ha matado a alguien? Alguien es un asesino, maneja usted algún tipo de información, dice, yo si se mantiene mi anonimato, les digo que el dueño de este local está ahí presumiendo de que le ha pegado un tiro al alcalde. Y se va. Bueno, pues el caso es que al día siguiente vuelve y vuelve al café, y entro y hay otro señor que dice, ¿Usted fue el que le dijo a la policía? Digo, no. Dice, no, dice, es que se lo han llevado a la federal, que es peor. O sea, que se supone que cuando la policía ahí dentro te lleva a la federal, no vuelves. Y hay una imagen que le he buscado del otro, gritando, ¡Hijos de puta, que yo no he hecho nada! Pero lo han baneado. No lo sé qué ha pasado ahí, pero mentir está guay. Pues precisamente, ¿cómo te sientes con este roleplay? Cada vez mejor. Porque es que permite, es que es, fíjate una cosa, que yo nunca había jugado ni a GTA ni a nada. Claro, es que esto es muy loco. ¿Alguna vez te habías planteado que ibas a ser jugador profesional de videojuegos? No, no, jamás. Porque estás jugador profesional cuando me empiezo a entrar dinero. Pero, no, no, nunca. Y yo entré, me invitaron por lo del año, pero digo, por supuesto. Y una vez que vamos roleando, que lo voy haciendo, y el chat me va ayudando y tal, fíjate, voy a contar un detalle simpático. Me di cuenta de lo que era cuando, y por lo menos que vuelva a decir mi equipo, porque es que son ellos los que han hecho, subieron a nuestro canal de YouTube, Comedy Room, el resumen de 12 minutos del primer día. Entonces, claro, eso con Iker, que es nuestro montador, todo bien montado, me senté a verlo y dije, hostia, esto está muy bien. Es que esto es muy gracioso. Es que realmente es una serie. Es que realmente pasan cosas. Y llamé a mi chiquillo, a Diego, tiene 11 años, que es un flipado de los videojuegos y tal, y dije, vente para aquí, ponte aquí. Vamos a verlo menos, bueno, menos la parte de las putas. Vamos a verlo. Y un poco para adelante, y mi hijo que controla, me empezó a hablar del rol y de tal, y esto que hiciste, y no sé qué. Estaba muy flipado. Y yo decía, es que esto está muy guay. Entonces, estoy a tope, estoy a tope. Y me río mucho más. Claro, porque entiendo que juegos de rol más tipo dragones y mazmorras y tal, en tu vida, nada. No, no, yo las pajas, normal. Uy, pero... Au. Uy, pero se habrá la posibilidad de poder traernos un día en una partida de error a Miguel Lago. Vale, sería muy guay. Me encantaría. Estoy muy a tope, estoy muy a tope, estoy muy a tope. Pues antes de pasar a la parte megafriki, me queda una pregunta. Venga. ¿Dónde te compras los trajes? Que quiero uno. Uy, es que si lo digo hago publicidad, pero yo lo que voy a hacer... ¿Pero qué los quieres? ¿De qué tipo de traje estás hablando? Traje rojo con... Con movidas. Con movidas negras. Con movidas brillantes. Te lo digo después. Vale, vale, vale. Te lo voy a decir, pero te lo digo después. Vale, vale, vale. Porque si no lo vas a ver todo el mundo y ya no voy a ser... Joder, qué traje tan original lleva. Te vas a hablar. Entonces te lo digo después. Vale, pues vamos a la parte un poquito más freak y para empezar con ella, pregunta clásica de la Comedicón. Una recomendación de un cómic, un videojuego, una peli, lo que quieras. Algo así de... Un poquito de... Pues mira, yo dentro de mi ignorancia de cómics, porque yo crecí con Mortelli, Filemon y Zipizapé... Lo son, es buenísimo. Lo sé, pero digo, quiero decir, tengo 41 años, entonces no me pilló esta ola de la chaval que ha cogido mi hijo, por ejemplo. Yo, de los que me han recomendado, he comprado y realmente he leído y he leído varias veces y me gusta mucho. Yo es el Civil War. Ah, ojo. Civil War de Marvel. Sí, sí, sí. Yo como ese me he quedado. Y después con la famosa Broma Macabra, que también me lo recomendaron, lo compré y me lo leí. Soy un clásico. Voy a de los clásicos que no fallan. Civil War está muy bien. Además, es de los que más cambia de verdad lo que es el cómic a la película, luego que hicieron de Capitán América, por aquí y por el medio. Y Civil War es la hostia. Ese me ha gustado mucho. Y luego recomiendo los especiales de Mortale y Filemón de los Mundiales de fútbol. ¡Uh! O sea, de eventos. De Mundiales de fútbol, el del 82, son una pasada. Es que fui más... Y hay colección ya de Mundiales. Ah, sí. O sea, hay edición de... Y son Mortale y Filemón yendo al Mundial con alguna misión. Sí, que tienen una misión porque alguien va a reventar el Mundial y entonces a lo mejor en uno los meten de jugadores de la selección. En otro van de periodistas. En otro van... Siempre van metiendo movidas y sembrando el caos. Me apetece un montón. Más así como un revisionado del cómic español. Sí. Además, si Báñez mete mucho que de repente tienen una acción... Pues si es el Mundial del 82, tienen una acción con Rossi, que fue el máximo goleador. O aparecen futbolistas de Italia siempre con tópicos de países, chusqueros. Claro. Está muy guay, está muy guay. Mola, mola, mola. Le pegaría, ¿eh? Vale. Videojuego, pues entiendo que... Videojuego yo he sido muy del Pro Evolution Soccer cuando era chaval. Vale. ¿Eras de pro, no de FIFA? Yo era de pro, no de FIFA. A tope. Yo siempre fui de pro antes que FIFA porque el Pro 3 y a mí tener una portada con un árbitro me parecía como de estos tienen una... Un árbitro calvo que folla con otros árbitros calvos. Vale, este es el... O sea, yo no tengo ni idea. Colina era un árbitro que destacaba porque era calvo. Así con ojitos saltones. Sí, sí, sí. El único árbitro que conozco. Vaya. Se hizo mundialmente famoso porque creo que fue en un Italia... Un Italia Inglaterra o algo así. A uno de los jugadores le metió tal grito. Además, era un jugador italiano de estos y sería un gattuso, camaranesi. Estos que van así con el pecho por delante, como pecholata. Están muy a tope. Y le metió un grito en la cara que toda la comunidad internacional fue como, quiero ser ese tío, ese tío es la hostia, portada del próximo equipo de fútbol. Lo cual esta anécdota es falsa porque ningún árbitro italiano podría arbitrar a Italia. Pero bueno, tú continúa. Sería... Sería en la Champions un club... Sería azul. Yo recuerdo... Es que recuerdo la equipación azul. Iba del Chelsea. Pero aquí, hundiéndolo, ¿eh? Jodiendo te vivo, ¿eh? Bueno, esta semana dos veces, Miguel. Tú días. Esta semana dos días. ¿Y una peli, Miguel? Una peli que te haya tocado la patata. Una peli que más haya... Uf, qué difícil. Una peli. Una. No hace falta que sea la que más. No, la que más. The Batman. ¿La has visto? Sí, la he visto. Fui al estreno. La última. Y me robaron tres horas de mi vida. Efectivamente. Por eso te preguntaba. El Robert Pattinson nos debe tres horas a todo el mundo. Sí, sí, sí. No, yo de peli... Es que, de verdad, no tengo peli. Bueno. Sí, no tengo peli. Tengo género. Me gusta mucho... Yo veo muchas pelis. Veo mucha comedia, mucho... Ah, bueno. Recomendación de peli y de comedia. Venga, que nunca hemos tirado por aquí. Pues mira, voy a recomendar una de Adam Sandler. ¡Ojo! Ya que le han metido a Adam Sandler aquí, en mi presencia. Que yo reivindico mucho a Adam Sandler. Por favor, también. Yo soy muy fan de Adam Sandler. Una comedia muy loca y muy negra. La de los diamantes... Sí, de... Gemas... Diamantes en Bruto. Diamantes en Bruto. Sí, sí. Voy a recomendar esa porque es de las pelis que he visto. La vi hace un año y pico. Y es de las que más me llamó la atención por lo que me generó esa peli. Me parece una pasada de peli. ¿Vale? Era peliculote. Ya por aprovechar y reivindicar a Adam Sandler, Diamantes en Bruto. A tope. Adam Sandler, muy a tope. Entra en la categoría de actores estas de Adam Sandler, Ben Stiller... Que son películas siempre como que están muy ahí, pero luego todo el mundo odia, todo el mundo reniega de ellas. Mira, yo me fumé dos porros. Así lo digo. Yo me fumé dos porros y me puse la peli esta de Adam Sandler en Halloween, que es hora y media de Adam Sandler recibiendo sustos. La peli es hora y media de Adam Sandler con esa cara normal. Genio, ¿eh? Y la peña le sale un muñeco... ¡Ah! Y es todo el rato Adam Sandler recibiendo sustos. El personaje del susto. Yo me moría de la risa, tío. Aprender, no te gusta... Pero porque la gente no ve cine drogado o borracho. ¿Qué es un error? Ahí está. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Ahí quería yo llegar. Yo es que quiero ver a Adam Sandler sobrio. ¡Eta a tomar por culo, anda! Claro que sí. Es que no me ha gustado Adam Sandler. ¿Qué iba a...? ¿Habías bebido? No. Claro. Yo peli a Adam Sandler el aguador. Maravillosa. ¿Qué peliculón? Con Katie Bates que hace de su madre de paleta americana. Madre mía, qué peliculón. Yo la única, y creo que he visto pocas, pero la única que salvo y con mucha dignidad es Desmadre de Padre, que me parece un peliculón. Fantástica. Desmadre de Padre peliculón también. Fantástica. Pero poco más de... Y la de la... Otra para fumar. La de él y la gemela. ¿Cuál es? Jack y su gemela. Jack y su gemela. Bueno, bueno. Obra maestra, tío. Que es donde Al Pacino hace lo de Don Cachino, el vídeo ese que vaya al... Y sale Torrente. Sale Santiago Segura, que lo invitaron para hacer de Torrente en un barco. O sea, te estoy diciendo, de Al Pacino bailando, Adam Sandler vestido de su propia hermana y Santiago Segura haciendo Torrente. ¿Qué más queréis? ¿Qué más te voy a dar? Además es que... Pero me gusta ese detalle de... Esta película, la fina línea que separa mierda, obra maestra, son los dos porros que te calzas. O me claro. Efectivamente. Antes de empezar la película. Efectivamente. Claro. Por así decirlo, Fumar Porros es el dress code de las películas de Al Pacino. No puedes ir a una película con... Y... De frente. Eso es. Has dicho que eres de géneros. Nos ha llegado que ves un género concreto que es series de detectives. Me flipan. Mira, soy un poco de testivex. Me vuelven. Me vuelven loco. Tengo una duda aquí. El mentalista, Castle, Einstein, Bones, Lucifer, Elementari, Perception, White Collar, Sin Límites, Like to Me, Forever, Numbers, Deception, The Blacklist, Aníbal, Psych, Sleepy Hollow, Sherlock, Imborrable, The Listener Eye, Zombie, Rosebud, Rex... O sea, quiero decir, ¿qué tiene esta movida, tío? Que son todas una fórmula. A ver, pues funcionan muy bien. Me gustan mucho, además... Bueno, mi favorita, para que nos situemos. Para mí la mejor... Es cierto que las últimas dos temporadas, por los problemas de los actores, pasa lo que pasa, que es Castle. Castle es una joya. Castle es... Sí, problemas de los actores que se enfadaron entre ellos, entonces no podían compartir plano y entonces se cargaron... Vaya jaleo para una pareja de protagonistas. Sí, sí, sí. Madre mía. Pero yo es la primera vez que viendo una serie, fíjate, la primera vez, ¿eh? Que cuando se besaron, me levanté y aplaudí. O sea, estaba tan bien hecha la relación entre ellos. Esa, una. Y la trama tiene comedia, tiene amor, tiene drama, tiene acción. Los casos están muy bien hechos. Luego hay otra que me parece una genialidad, que es Monk. Monk. Porque es el padre de Miss Maisel, ese actor. Es verdad, claro. Y es muy maniático y tal. Y está tan bien cerrada que me despedí de ese personaje y tuve luto durante meses. ¿En serio? Sí. Porque además es que su viaje es muy emocionante y acaba muy bien. Ahora he terminado Psych, que es una comedia que te mueres de la risa. Es que esta es la de un tipo que… Un chaval. Son dos chavales que… Eso es, que montan como una agencia, ¿no? Que es un detective cojonudo, pero para que le contraten dice que es psíquico. Eso es. Pero en realidad el tío es un detective cojonudo. Y luego al revés, el mentalista, que empieza Regu y termina muy bien. Entonces me gustan mucho las series de detectives, pero desde chaval, ¿eh? Desde Colombo y Ángel Arranco. Es la primera vez en mi vida que alguien me habla bien de Castle. A mí me flipó Castle. A mí me flipó Castle y me… No, no, le tengo que dar oportunidad. Nación Filion a tope con él. Es una serie que pasaba, veía en la sexta que estaba y era como de no, fuera Castle. A mí me flipa Castle, me ha flipado Castle. Yo a Nación Filion le tengo mucho cariño por Farplay y Serenity. Espectaculares. Esto es una maravilla. Es que a mí me gusta mucho. Ahora hace una de policía guapete. Está un poco encajillado en ese papel, encasillado de policía guapo. Sí, pero es que a millón de dólares por episodio yo me encasillo. Pregúntale a Resine si fueron 6.000 euros. Por millón de dólares y por un chándal chulo y un bocata. Vale, y luego está la cosa de que eres tremendamente friki de Elton John, ¿no? Sí, es cierto. Tu mayor pilar del mundo de los frik es el coleccionismo, concretamente de Elton John. Correcto. ¿Cómo es esto? Háblame de esto. Lo primero, yo defiendo públicamente que los personajes conocidos de este país que tienen una cosa, un golpe en la cabeza con otro artista, y son frikis de ese artista y son tal, que lo digan públicamente. Vale. Que lo digan sin vergüenza. Porque yo tengo amigos muy conocidos que fliparías de los frikis que son de una cosa y no lo dicen. Y yo creo que hay que decirlo. Pero porque esa cosa, ¿crees que les podría dar vergüenza reconocerla? Sí, 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 por vergüenza. Claro, pero como Elton John, a mí no me parece que sea algo que te dé cosa a reconocer. Bueno, hay gente que se ha reído de mí también por mi frikismo con Elton John. ¿Con Ser Elton? ¿Con Ser Elton? ¿Quién? Un hijo de puta, Fer. Con todos los nombres. Un hijo de puta. Yo sí, yo tengo frikismo absoluto, siempre ha estado presente en mi vida, pero desde el confinamiento, te lo he contado mucho, su música me llegó muy dentro, me ayudó mucho y luego su ejemplo. Me parece una persona a la que yo particularmente admiro mucho su acción social y como me parece ejemplar cómo se puede caer en un pozo muy grande y salir dedicando tu vida a los demás. Me parece ejemplar Elton John en eso. Y luego como personaje, es un personajazo. Sí, es increíble. Entonces su música empecé a meterme, empecé a meterme y efectivamente he conseguido recopilar la discografía completa en vinilo, originales, primera edición cada uno. Claro, danos cosas así que tengas ahí. Sí, sí, sí. El coleccionismo en cermizo, ¿no? El coleccionismo. ¿Tienes Funko de Elton John? Tengo los tres Funkos que hay dentro de él, sí. Sí. Dios, no lo he visto venir. No sabía que había Funko de Elton John. Pero ¿cómo no va a haber Funko de Elton John? Hay todo de Elton John, que es lo bueno que tiene Elton John, que hay todo. Lo que tú quieras, no se acaba. Elton John no se acaba. ¿Tienen merchandising así loco? Tengo merchandising. Bueno, tengo libros que no leeré porque están en idiomas que no conozco. Tengo de Elton John, biografías, estudios, trabajos. ¿Qué es lo más raro que tienes de Elton John? Lo más raro me tiene que llegar. Lo más raro me tiene que llegar porque está en viaje. Han sacado una cazadora que no existió en la realidad. Que es una cazadora rosa. A ver, en la portada de Goodbye... Es un holograma. No, en la portada de Goodbye Yellow Brick Road, que es considerado el de 73 el mejor disco de Elton John, Elton John dibujado, es un dibujo, está de espaldas caminando por el camino de baldosas amarillas y lleva una cazadora rosa, brillante, con letras en verdes que pone Elton John y unas estrellas. Esa cazadora nunca existió porque no es una foto, es un arte, ¿no? Bueno, pues una compañía americana celebrando la retirada porque Elton John está en su gira de despedida, que de hecho en un mes por fin voy a verlo en Milán. Esto es la hostia. ¿En qué más te has gastado, Miguel? En ir a verlo. ¿No has llegado a verlo? No, no, no. Lo voy a ver en serio. ¿La primera vez en directo? Espera, que esto es muy bonito. Claro, claro, claro. Lo voy a ver. Espera, espera, que esto es la hostia en verso. Bueno, termino lo de la cazadora primero. Por favor. Entonces han sacado esa cazadora. Qué guay. Con sello oficial de Sirelton. Ya, buenísimo. Y esa cazadora me la he comprado y estoy ahí contando los minutos para que llegue. Pero eso mola un montón porque es una cosa ficticia que la cena real, para ponértela, es un cosplay de Elton John. Es un cosplay total. Bueno, las gafas ya las tienes, claro. Tengo una colección de 80 gafas, pero el cosplay, ojo, ¿por qué? Porque llegado el momento lo voy a enseñar, con lo cual os lo voy a dar aquí en exclusiva. El 4 de junio yo cumplo 41 años. Es mi cumpleaños. Pues justo ese día canta Elton John en Milán. Entonces ese día, fila 3, la familia lago al completo, estará en Milán viendo a Sirelton. Madre mía. Y la familia completa irá vestida de Sirelton. ¡Bravo! Sí, señor. ¡Bravo, joder! Cosplay. ¡Bravo, joder! Cosa más bonita. Es en Italia, no me conoce nadie y si me conocen me da igual. O sea, vamos todos vestidos como Elton John en el traje este brillante de los Dodgers. He comprado cinco. ¡Qué envidia! Y vamos todos distrazados por Milán. Respetos. A mí Miguel Ríos, ¿eh? Y guau con Mike Ríos. O sea, frikis, en casa somos frikis y vamos a ir todos vestidos. O sea, has conseguido transmitir esta pasión a... Sobre todo a la pequeña. La pequeña le vuelve loco, la mayor tal. Y luego Diego es... Diego, el mediano, todo el tema videojuegos, cosplay, rol, le vuelve loco. Qué guay. Comics, o sea, ahí está a tope el chaval. Qué grande, Diego. Y nos vamos... Saludito para Diego. Y esta es la enfermedad mental que tiene su padre y es lo que hay. Bueno, oye. Y no le hago daño a nadie. No, claro, claro, claro. Y si es que me molesta, te jodes. Te vamos a preguntar friqueza más cara que has adquirido, pero entiendo... A ver, los tickets, lógicamente... Claro, bueno, entradas, cosplay... Yo lo que más... Pero de objeto, mejor. Sí. Bueno, la cazadora esta ha sido una leña, pero lo más caro fue uno de los vinilos. Porque claro, tú lo... ¿Sabes qué ocurre? Esto es... Lo sabéis todos, ¿eh? Bueno, con la llegada del CD se dejan de editar vinilos. Entonces, conseguir vinilos, primera edición, Delton John, originales, desde el año 69 hasta el 2000, no tiene mucha ciencia. No es muy caro, no es difícil. Ok. Que suenen bien y tal, bueno. Pero hay tres, tres concretamente, que son Made in England del 94, Pitchtree Road del 2007, no me quiero equivocar, y The Diving Board del 2010. Solo los sacaron en edición especial. Entonces, ya son muy poquitos. Claro, se complica. The Diving Board fueron 5.000. Yo tengo el 1.300 y pico. Y hoy me costó, bueno, unos 400 euros. El Made in England, por ahí. Pero el último, el Pitchtree Road, no lo había. Y estuve un año entero para conseguirlo. Que es muy guay, ¿eh? El proceso. Claro, es difícil decir, ¿dónde miras? ¿Dónde buscas? Primero empiezas en Discogs, que se supone que es donde van todos ahí. Pero después, si no está ahí, tienes que ir muy poquito a poco viendo, pues, lanzando monedas al aire en tiendas de discos, consultando por correo electrónico de toda Europa. Esa parte del coleccionismo es la chula, el de buscar físicamente. Además, era el último que me faltaba por conseguir para tener la discografía completa. Y lo conseguí. Conseguirlo. Lo conseguí. Hostia, el día que me llegó, tío. Te cierra todo, ¿no, Caro? Qué maravilla. Sí, 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 sí. Qué bonito, ¿eh? De hecho, creo recordar que se vio a Miguel Lago Norcasitas preguntando por el disco del Tonjo. ¿Quién es el disco del Tonjo? Sí, señor, sí, señor. Vale, pues, aprovechando que ha interactuado, Beni. Un aplauso para Beni Rives, portador, que le sacamos para acá. Claro que sí. ¡The Grape Peri Rojo! Bueno, pasenme, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, me alegro. Es como si Iggy, Rubín y Georgia tuvieran un hijo. Sí, sí, es verdad. No lo había pensado nunca. ¡Guau, es cierto! Sí, ¿verdad? Como si Iggy, Rubín y Georgia follaran. Sí, es verdad. En esa imagen inquietante para todos. ¿Me editas fotos? No, en principio no. Déjame dejarla a Miguel. Borja, tráeme, por favor. Bueno, vamos con la sección. Es un husi, tráemelo, tráemelo. ¿Qué es esto, Beni? Vamos a jugar a cosas. ¡Uh! ¡Juego! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me encanta, me encanta. Yo ahora que he fichado por el hormiguero, yo ahora que he fichado por el hormiguero, mi vida es esta. Claro, claro. Ahora, venga, esta para nosotros. Sí, nosotros jugamos con una, Pablo. Tráeme, por favor, el agua. Dame el favor. Ah, claro, claro. Ah, claro. Tiene que estar acuático esto. Yo, mis hijos, cuando vamos a las ferias y tal, les dejo jugar esto porque todos los patos tienen premio. Aquí no sé cómo va exactamente. Vale. ¿Pero va a jugar Fer o vas a jugar tú? Jugamos con Fer, Pablo y yo, y cada vez uno. Vale, pero… Yo, a ver, dado que hay una especie de relación aquí interesante, yo les dejaría jugar a ellos. Bueno, esto es lo más, ¿eh? Pero acércate porque si no, no vas a poder. Claro, ponte aquí. Ven y me he cargado la caña. Nos cambiamos por una. Te has cargado la caña. Es posible. Nos cambiamos por una vez. Vale, esto iba a salir fatal, está saliendo fatal, así que bien. Tú lo ves desde aquí siempre. El programa es así. Vale. A ver, voy a explicar un poco la dinámica del concurso. Eres feísimo de este lado. Se llama Pescar Patos, ¿vale? No tiene más historia. Básicamente hay ocho preguntas. Bueno, ocho. Hay seis, ¿vale? Tres normales, tres del rollo ¿te gusta Pokémon? Vale, preguntas así. Y otras tres que son más comprometidas, ¿vale? Y también luego hay dos pruebas a bomba, por así decirlo. Hay dos patos que son pruebas, ¿vale? Entonces, tenéis que pescar los patos. Pero siempre desde el feminismo, entiendo. Efectivamente. Por supuesto. Lo derecho de las mujeres a tope siempre. Además es que se pesca así. La mujer es muy bien, la mujer es muy bien, ¿sabes? Se pesca así. Tenéis que pescar y el que primero pesque, leemos la pregunta y quien más patos tenga pues gana, ¿vale? Venga. ¿Tienes la caña o no tienes la caña? No, Beni, te estoy diciendo que no. ¿Te has cargado la caña ya? Pero ¿cómo es posible que te… Bueno, pues uno. ¿Qué cómo es posible? Porque esto vale menos 10 euros. Tiene que ser a la vez. Claro, claro. Ya estoy. Venga. Venga, venga. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Oh! Fer primero, Fer primero. Saca el pato. A ver, dime el número del pato. El uno. El uno. Vale. Pregunta para Fer. Y si quiere Miguel Lago que también la haga. ¿Sabes dividir? Creo que sí. ¿Sí? ¡Que pase la división! ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Venga, vamos allá! ¡Hostia! ¿Puedo ser a zapata? Puede ser a zapata. ¿Puedo ser a zapata? ¿Tenéis un móvil? ¿Tenéis un móvil? Menos mal que la ha cogido Fer. ¡Hostia! ¡Pobre Miguel! Cuidado que es una división por dos. ¿Cifras qué? A ver, hay que acordarse de hacer la cajita y su puta madre. 9.576 entre 24. ¿División de cajita? Vamos a ver si Fer… Necesito un rato. ¿En serio? Pues hombre… Bueno, pues que sea, Pablo. Un rato no. Te dan un rotu. Venga, tira. Vamos allá. Venga, Pablo, intenta tú la otra. Mientras él termina… ¿Cómo la otra? Ah, vale, vale. No, pero tiene Miguel una pregunta. Ahí está yo. Tírasela a Miguel. Venga. Fer 1, Miguel 0. Luego haces la prueba. No, no, pero esta es la de Miguel. Sí, esta es la de Miguel va para Miguel. Ahora, como te hayan puesto un número random y no de justo… Yo la he hecho, es el resultado. Vale, pregunta 5. Venga, pregunta 5 para Miguel Lago. ¿Qué estabas haciendo durante el 11M? ¿Qué estaba haciendo durante el 11M? El 11M. Pues estaba en Villa García de Rosa, viviendo con mis padres, lamentando tener que seguir allí. Bueno, a eso dediqué aquella mañana. La gente lamento mucho después de ese día. Sí, sí. Y es que además lo recuerdo porque estaba desayunando en la cocina profundamente amargado. Porque venía, anécdota real, de la semana anterior, haber estado haciendo mi primera prueba para Bon Comedy. Entonces yo venía de Madrid de hacer pruebas, de estar libre y volver a estar ahí aguantando a mi madre. Entonces fue duro. Fue horrible para todos. Pero bueno, hubo quien tuvo un día peor. Claro, claro, claro. Venga, Miguel, competimos. Venga. Vamos a ello. ¡Uno! Espera, espera. No, Miguel, no hagas trampa. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos allá! ¡Tatá! ¡Miguel, vamos! Dos, Miguel, uno... Yo he pillado este. Uno de esta gente. Venga, pregunta 7. ¡Prueba! Esto me va a gustar, vale. Es una prueba. Puedes aceptarla o no, pero por mí... A ver. Aceptarla. Vale. Tienes que escribirle a tu madre por WhatsApp la siguiente frase. Dos puntos. Mamá. Primero, tienes que desbloquear a tu madre de WhatsApp. Sí, es una agredida que hay que hacer. Vale. Mamá, las tetas son como las lentejas. Las tuyas son las más sabrosas. Pero bueno, pero bueno. Pero Beni. Pero Beni. Es una prueba que puede aceptar. Si no aceptas, pierdes un poco y ya está. ¿Con decimales? ¿Cómo hay con decimales? No, no. Fernando, por favor, no. Con decimales no. Está ideal. Es que no tiene decimales. Vale, vale. Entonces, bien. Bueno, vale. No sabe dividir. Ya está. No, no la voy a hacer porque lo que te he dicho al principio de que tendría que desbloquearla no es un chiste. Vale. Efectivamente. Vale, vale. Efectivamente. Venga, para la siguiente. Yo he sacado el pato número seis. Pato número seis. Pato número seis. Para hacer el que acaba de terminar su prueba. Vale. Vale. ¿Quién crees que es menos cuñado? Risto Mejido o Pablo Motos? Está ahí va. Hijo de puta. ¿Cómo ha ido a joderme, eh? Me toca a alguien. Por lo menos no me ha tocado a mí. Ya, estábamos midiendo los patos a ver cómo hacíamos que te saliera a ti, pero bueno. ¿Quién me parece más cuñado? Risto Pablo Motos. Dos personas fenomenales que podrían darme trabajo en algún momento. Muy bien enfocado. Creo... Y que probablemente en algún momento, si esa circunstancia futura se diera, a lo mejor me mandaban un WhatsApp diciendo, oye Miguel, ¿qué te parece Ferbleda? Pues en ese caso diré que son dos personas sensacionales, que cada uno tiene lo suyo. ¿Puedo responder yo? Como todos. ¿Puedo responder yo? Sí. Beni, ¿quién me parece más cuñado? Sí. ¿Y tú me lo preguntas? El cuñado eres tú. ¡Olé! Venga, vamos. Siguiente, vamos allá. Gracias Pablo, que me gusta mucho mediaset. Uno, espera, espera, Miguel, espera. Venga. Uno, dos, ¡ahora! Aquí hay una cosa que yo creo que el que primero levanta pato, el otro ya no puede. Si no, nunca se gana. Vale, venga, última. Quiero ganar. Última, ¿eh, Beni? Última para mí. Sí. No, haz todas, haz todas. Sé bueno, Beni, por favor, te lo pido. ¿A cuáles tus hijos quieren más? A la pequeña. A la pequeña. Una respuesta… Al toque, mi rey, ¿eh? Al toque. Al toque. Al toque, sí, sí. Que claro lo tenía. Inquitantemente rápida es la respuesta, pero bien. Sí, 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 sí. Está bien. Vale, venga. Venga, va, un desempate. Un desempate. Venga, venga, vamos allá. ¿Cómo estamos? Espera, espera, espera. Vais 3-3, creo. Sí. O creo que Miguel va ganando, pero bueno. Da igual, venga. ¡Uno, dos, tres, vamos allá! Que lo divertido son las tres. Eres malísimo. Es que yo no pesco. ¡Eres malísimo! ¿Tú pescas, Miguel? Vale, eh… No, 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 no. Lo que es que yo tengo hijos y he ido a esto mucho. Claro, vale, vale. Prueba, te ha tocado otra prueba, Miguel. Venga. ¡Que pase el cóctel! Pues sí, es dificilísimo. Está ahí. Me pongo el pato de pie. ¿El cóctel? Vale, el cóctel son muchas mierdas mezcladas y si quieres darle un trago, pues esa es la prueba. Darle un trago al cóctel. ¿Te apetece? Espera, ¿pero esto qué es? Es mi jefe, es mi jefe. Son muchas mierdas. No está ni pa' mí. No está ni pa' que me lo dejes a mí. Y la última… Es que esto es del Telecinco de los noventa. De yo ahora vamos a meterte la mano en una caja con arañas. ¡Guau, no lo hemos hecho nunca! Miguel, no tengo tanto talento. Y vale, la última. La peor… O sea, la mejor mentira que hayas contado. ¿La mentira más gorda que yo he contado? Hostia, que soy de izquierdas. Hasta aquí. A lo que yo le voy a decir, ¿quién lo diría? Un aplauso para Miguel Lago. Gracias. ¡Beni Rives! ¡Miguel Lago! ¡Berbleda! ¡Pablo Laran! ¡Nuestra señora Comic Con! Muchísimas gracias por estar aquí a todos, equipo de Miguel, Tilly, José, todos vosotros que sois cojonudos. 4 de junio fue en Girola, 9 de junio Barcelona. Un montón de cosas. Vámonos a costar, venga. Muchas gracias por haber venido. ¡A mí me! ¡Gracias! ¿Cuál es tu palabra favorita para decir porro? ¿Porro? Sí. Te pillado, ¿eh? No, que tengo muchísimo. Aquí decíamos chicorita. Chicorita está muy bien. Esa es un chicorita. Esa es un chicorita. Aunque burba. Tú eres más cogollo, que siempre lo mismo. Sí. Como Parfetch con el... Claro, es un puerro, claro. Un puerro. La Parfetch te va a traer, mira, estoy fumando y es frío. Es solo mao. Es ese tipo de Pokémon. Que va de guay. Vale, broma. ¿Has visto que Parfetch crea por la evolución? ¿Y qué? Es para que empezamos, venga, al calajo. A ver, te voy a que hablando de la evolución de Parfetch. Perdón, pido disculpas. Acaba la evolución de Parfetch. Sí, Parfetch. Que es Parfetch un poquito más elegante. Es una evolución clasista. Solo evoluciona con Piedra Pozuelo.